hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí en el vídeo de hoy vamos a ver este look que es súper bonito me gustó bastante es con este glitter como duo chrome y de bisous la neta me encantó me encantó vamos a empezar con la paleta de jaclyn hill de morphe y con el color mostacita por toda el área de transición y realmente nuestro párpado móvil también lo vamos a aplicar vamos a hacer como una base acuérdense que no tengo los nombres de los colores entonces sólo les voy señalando y más o menos vamos a decir qué color son después con el mostacita un poco más oscuro vamos a dar una pequeña intensidad en la parte externa del ojo vamos a llegar como hasta la mitad de mi párpado con ese color hoy sí vamos a usar como muchísimas sombras entonces pongan ahí como un poquito de atención ahora con este como color ladrillo un poco clarito vamos a depositar ese color en la parte externa del ojo llegando como hasta la mitad más o menos por el mismo lugar donde aplicamos el mostazo un poquito oscuro pero pues sin cubrirlo para que todavía se vea ese degradado difuminamos todo después con este ladrillo un poquito más claro que está un poquito más como en la gama de los naranjas vamos a aplicar nuevamente en la esquina externa lo traemos hacia la cuenca y difuminamos todo después aquí para proteger mi base aplique polvo traslúcido en toda la parte como de abajito de mis ojos por si caía glitter y con vaselina que no está enfocada vamos a marcar el área en donde quiero mi glitter esto nos va a servir para que se pegue pueden usar pegamento de glitter pueden usar gel pueden usar rímel transparente pegamento de pestañas lo que ustedes se les haga más fácil yo uso vaselina entonces aquí aplico donde yo quiero el producto delimito y todo con una brochita plana y después con este glitter de visum que también está desenfocado que es el número 05 con este voy a sellar toda esa vaselina aplico yo en la tapita como para no hacer muy chonky todo el botecito entonces aplico a golpecitos y realmente quiero que el glitter sea sea como el atractivo principal entonces si voy a saturar mucho mi ojo voy a dar varias pasaditas con una brochita como muy fluffy y muy grandecita voy a eliminar todos esos como glitter citos que se hayan caído y el polvo traslúcido que usé para proteger mi base y aquí estoy aplicando un poco de fijador de maquillaje este es de hard candy long wear este nos va a ayudar a sellar ese glitter ahora una vez que ya hayamos como oreado el área y secado voy a como presionar nuevamente para que el glitter se super pegue al ojo después con el ladrillito que no es tan vibrante vamos a dar como una pequeña pasadita en la parte externa del ojo para difuminar como que el glitter con la sombra y vamos a alargar también la sombra después con el mostacita oscuro voy a dar una pasada por toda la línea inferior de pestañas la línea inferior la voy a mantener muy suave la verdad solo para que el look se vea completo y para dar un poquito de intensidad voy a tomar este cafecito chocolate que no está tan oscuro pero que si nos va a dar un poquito como de intensidad en la parte externa aplico y difumino todo después con este plumín delineador de bisú voy a hacer un delineado de gato creo que ya estoy como medio entendiendo como hacer los delineados en cámara ya mero puedo hacerlos bien enchinamos pestañas pues ya saben que yo lo hago con cuchara aquí no hay mucho chiste maquillamos también con un poco de rímel y vamos a aplicar pestañas postizas estas son face secrets en el modelo Ilse ahora con este color como champancito voy a dar solo un pop de luz en mi lagrimal y para labios primero voy a delinear con este delineador de queja el Javive en el tono carne voy a delinear mis labios y voy a llenar un poquito y encima de esto voy a aplicar este que no entendí si era un gloss o era un labial de la marca Miss Corina esta marca la hace una doctora que es como creo que derma o algo por el estilo voy a investigar más de la marca porque el labial está padre y voy a ver si les puedo hacer un vídeo sobre este y este es el look de hoy realmente me gustó bastante el glitter está hermoso es como duo crummy se ve súper bonito los colores todo 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 la neta todo me encantó espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye y y y y y